Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Por fin estamos de vuelta, puedo reparar mi PC. Y ahora sí continuamos con la actividad en el canal. El día de hoy estoy para hablarte del Samsung A12. Esta no es una review, tampoco es un cámara a fondo, ni un unboxing, ni un gaming test. Para ello puedes revisar los videos de mis compañeros TechTubers o también los puedes encontrar en mi canal. El día de hoy estamos aquí para darte una opinión honesta del Samsung A12. Este es un teléfono de gama de entrada de Samsung. Que bueno, al menos creo que todos coincidimos que su precio de lanzamiento no fue el correcto. Si bien es un teléfono interesante por unos 200 dólares que está costando ahora mismo, fue su precio de lanzamiento, se hace una opción un poco difícil de recomendar. Pero bueno, no estoy solamente aquí para darte mi opinión. Si no he invitado a tres expertos en teléfonos, bueno, si Luisito Comunica dice que es un semi-experto y no se dedica a esto, nosotros que nos dedicamos al 100% en esto, creo que sí podemos decir de que sabemos algo de teléfonos. Y a continuación te dejo con mis compañeros, ellos te van a dar su opinión desde Samsung A12. Y al final te daré mi opinión. ¿Cómo están cracks tecnológicos? Un saludo, me presento así rapidito. Mi nombre es Andrés del canal Crazy Fun y agradezco al crack, al Dr. Masterchef Edison Correa por la invitación. Bueno, ahora sí a lo que vinieron. Mi opinión sobre esta nueva propuesta de Samsung, el Galaxy A12, por lo menos en lo personal es una decepción. Obvio, yo sé que tenemos que considerar que es un gama baja, pero para el precio que llegó a América Latina o por lo menos a Ecuador es muy elevado. Obvio, tiene puntos rescatables como sus cámaras que nos brinda capturas muy decentes, su gran batería de 5000 mAh y una pantalla grande, pero lo malo es que posee tecnología TFT. Y bueno, se supone que es una mejora entre comillas de su antecesor el Galaxy A12 y en cuanto a la calidad de pantalla no mejoraron nada, mejor quitaron el diseño de agujero recortado que a mi parecer se veía más atractivo. Otro de sus puntos negativos es su rendimiento. Si quieres este teléfono para juegos demandantes como ARK, Asphalt 9, Carlos Dutti, no tendrás una buena experiencia, ya que sí existirá un lag muy tedioso y si eres uno de sus usuarios gay, Mer, sentirás que el teléfono, después de unos 30 minutos seguidos de uso, el teléfono calentará más que tu ex. En fin, no es un dispositivo muy recomendable debido a su costo, existen mejores opciones a un precio menor. Pero aún así, si quieres este móvil, te recomiendo que te esperes un mes y un poquito más para que su precio baje. Y bueno, así que esa es mi opinión y bueno, una vez más Edison, gracias por la invitación, éxitos y bueno, a continuación mi compañero. Hola a todos, yo soy Cristian Santiago y en esta ocasión vamos a hablar del nuevo Samsung Galaxy A12. Como ustedes saben, este dispositivo pues forma parte de la gama de entrada que esta marca lanza al mercado y está hecho en su totalidad por plástico, además incorpora un módulo de cámaras en el cual el lente principal es de 48 megapíxeles. Tenemos también un gran angular de 5 megapíxeles, un lente macro de 2 y también un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Además, en la cámara selfie nos encontramos con 8 megapíxeles que bueno, si sabemos utilizar la luz a nuestro favor, se pueden conseguir resultados pues buenos y aceptables dentro de esta gama. Por otra parte, uno de los puntos fuertes también de este celular son sus 5000 miliamperios de capacidad que bueno, pues le ayudan bastante a tener una gran autonomía y también contamos con una carga rápida de 15 watts. Eso sí, todo hay que decirlo, pues en cuanto a la pantalla tenemos una de 6.5 pulgadas que en este caso es TFT HD+. Y pues bueno, a nivel personal la verdad es que este celular para lo que es la gama baja pues cumple bien con mis expectativas. Es un celular que pues me gusta bastante, sin embargo tal vez su precio no es tan de gama baja. Recordemos, como les dije, pues en la tienda oficial de Samsung encontramos la versión de 4 GB de RAM y solamente 64 de almacenamiento a un precio de 200 dólares que ya más bien más que gama de entrada ya está cruzando esa línea hacia la gama media. En lo que a precios se refiere, es decir, si este celular fuera un poco más barato pues la verdad es que sería una gran opción, pero de momento yo sí creo que recomendaría más esperar un poco a ver si con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses el precio de este va reduciéndose paulatinamente. Y bien, estamos de vuelta. Como los pudiste escuchar, no es un teléfono que recomienden ahora mismo. Personalmente te recomiendo a que esperes a que baje su precio. Creo que una compra sensata sería por unos 150 dólares. ¿Y por qué? Más que nada si estás en países de Latinoamérica que tanto Xiaomi, Realme u otras marcas no lleguen de forma oficial, es decir, que únicamente los traen terceros, no vas a tener una garantía de la marca como tal. Pero en este caso Samsung está de manera directa, al menos en Ecuador y en gran parte de los países de Latinoamérica, entonces los puedes adquirir directamente en la tienda de ellos. Y tienes la garantía de un año por cualquier daño. Y esa garantía no lo puedes encontrar en teléfonos de gama de entrada de otras marcas. Primera razón para recomendarte. Segunda razón es el tema de la batería. Son 5000 mAh con carga rápida de 15W. Bueno, la carga rápida no es la más rápida del mercado, pero bueno, te da una muy buena autonomía. Y al menos la versión que se comercializa acá es la de 64 GB, por lo que es correcto. 32 GB, creo que hay una versión de 32 GB. Si van a esa versión, no lo compren. Con el simple hecho de actualizarse las aplicaciones que vienen preinstaladas y los servicios de Google, se van a quedarse en almacenamiento. Lo mínimo que recomiendo son 64 GB. También recordemos que son ampliables mediante tarjetas micro SD. Y también en cuanto a la cámara frontal, creo que está bien. Si no son los mejores resultados, si es que baja de precio por unos 150 dólares, creo que sería una opción sensata. Es un teléfono de gama de entrada que está únicamente para un público que no requiere tanto del teléfono. Es decir, no es para un usuario gaming, no es para un usuario que vaya a ver películas en el celular. Simplemente es para un usuario que quiera el teléfono para redes sociales. Y también un uso más básico también de edición de fotografía. No hay mayor problema, ya que justamente está orientado para ese público. Entonces, mi recomendación es de que esperes a que baje el precio. Seguramente a uno o dos meses desde la publicación de este video, estará por unos 150 dólares. Y ahí creo que sí valdría la pena. Esto ha sido todo en cuanto a este video. Recuerda que los enlaces a los canales de mis compañeros estarán en la descripción de este video. Así como también me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios sobre este Samsung A12. Sin más, mi nombre es Edison y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!